Sid Roth aquí con Zona Hayes-Morrow. Zona, fuiste atacada por amenazas de muerte y ganaste cada vez. En el 94 tuviste lo que los doctores diagnosticaron como falla renal. Dime sobre eso. Me diagnosticaron, me pusieron en diálisis y bajé 29 kilos. Y me estaba cansando. Así es como muere la gente cuando se cansa. He visto personas tan cansadas que se rinden. Y es cuando el diablo te gana. Pero cualquier enfermedad, cualquiera, cualquier tipo de enfermedad, o presión arterial alta, o diabetes, es un nombre que el doctor le pone a un diablo. ¡Punto! Me gusta eso. Me gusta. Y es... no es normal, ¿sabes? Y le pregunté al señor, ¿qué hago, señor? Estaba... hablaba con él. Nunca lo dije en voz alta. Nadie, nunca hablaba muy poco cuando estaba en diálisis, porque comienzas a hablar de síntomas. Y los síntomas son... no son... no son reales. Y son síntomas. Y... y le pregunté al señor qué hacer. Y él dijo, quiero que vayas al centro de diálisis y hay 50 reclinables para diálisis ahí. Quiero que tomes una sábana y quiero que pongas la sábana sobre tu cabeza, porque no puedes observar y ver lo que la máquina está haciendo. Está sacando toda la sangre de tu cuerpo y la limpia y la devuelve a tu cuerpo. No veas eso. Tú... tú vas o te cansarás más. Y es cuando morirás. Dije, bien. Y en realidad pusiste la sábana sobre tu cabeza. ¿Qué pensaron las personas de ahí? Ellos pensaron, entré automáticamente. Y me puse la sábana sobre mí y saqué el brazo. Tenía una fístula. Ponían agujas en mi brazo. Y todos, claro, que comenzaron a gritarme, zona, zona, zona. Y decían, baja la sábana ya. Y pensé, no, no lo haré. No voy a ver la máquina. Y por tres meses no volví a ver la máquina. Tuve que heredificarme sola después de que me diagnosticaron con diálisis la segunda vez. Me dieron veinticuatro horas de vida si no iba a diálisis la segunda vez. Y cuando lo hice, el Señor, de manera milagrosa, cuando no reaccioné, no reaccioné cuando dijeron, debes volver a la diálisis. Todo lo que dije fue, en el fondo, no de nuevo. Y entonces yo comencé a orar y seguí muy callada, excepto que hablaba al Señor. Y es que me vi a mí misma sana. Me paré al baño y cerré la puerta y tomé un vaso de agua. Lo tiré en el excusado. Tomé el papel de baño. Jalé de la palanca y dije, gracias, Señor, por el milagro en mis riñones. Jalé la cadena. Fui al lavabo, dejé el vaso, me lavé las manos, arreglé mi ropa, hice eso unas cinco o seis veces al día. Porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y entonces te vistes sana, como una persona sana, usando el baño normal, jalando la palanca. Sí, ¿ves lo que ella hizo? Es más, pero eso es una fe tan testaruda. Si no ejercitaras la fe testaruda, ¿crees que estarías aquí ahora? No estaría. No tendría, si no me acordara cómo mi papá resistió en la brecha por mí. Él resistió en la brecha por los tumores. Nací a los seis meses. Una bebé de seis y medio, siete meses. Y pesaba dos kilos, novecientos gramos cuando nací. Ah, tuve enfermedad en la sangre. Me atropelló un auto y el auto me arrastró y me lanzó. Diferentes cosas han pasado. Y el diablo, la primera vez que el espíritu de la muerte vino a mí, él dijo, voy a matarte porque eres lo más cerca que puedo llegar a Norvell Hayes para que pare. Eso exactamente. Pero falló. Cometió un error. Es cierto. Escogió a esta pequeña dama que dice, diablo, es suficiente. Yo creo que puedes orar ahora y las personas van a sanar por toda la audiencia. ¿Harías eso? Sí, lo haré. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas estas personas, los televidentes, las personas en la audiencia aquí, y te agradezco, Señor, por tu poder de sanidad. Tu poder de autoridad. Vida y muerte están en el poder de la lengua. No cuando lees. En el poder de la lengua. Te agradezco, Señor, que tu poder de sanidad fluye desde la punta de la cabeza hasta la planta de sus pies, eliminando todo lo que no es victoria. En sus mentes, en sus cuerpos, en sus familias, en sus finanzas, en cada cosa. Satanás mentiroso. Quita tus manos. Diabetes. Vete en el nombre de Jesús. Presión arterial alta. Vete en el nombre de Jesús. Tus piedras en el riñón. Váyanse en el nombre de Jesús. Problemas de hígado. Váyanse. Hablo al cuerpo de todas las personas ahora que están viendo este programa. Y te agradezco, Señor. Todo lo que tienen que hacer es agradecerte, Jesús, por tu poder milagroso. Trabajando por tu poder sanador. Fluyendo por mi cuerpo y por tu poder liberador. En el nombre de Jesús. Amén. Zona, dime. ¿Algo bueno te ha pasado a ti? Algo bueno. Rápidamente, porque este era un sueño asombroso que tuviste de las personas en el infierno. Rápidamente, dime sobre eso. Bueno, he visto muchas personas rebeldes. Tu ministerio y tu éxito ministrando en servicio a Dios está en tu carácter de una integridad. No lo bien que prediques. En tu carácter e integridad primero. Y soñé con el infierno. Estaba en una cima. Vi una cima. Y vi personas cayendo al infierno con Biblias. Es lo que vi. Así que, el exterior no es lo que cuenta. Es el interior. Tienes la palabra de Dios, el Mesías de Israel, dentro de ti. Si vives para el pecado, Él no puede estar dentro de ti. Esta es la buena noticia. Si te arrepientes de tus pecados, te alejas de esos pecados y te vuelves a Dios. Él te da el poder para vencer. Él hace que tus pecados se limpien. Y luego le pides que viva dentro de ti y que sea el Señor de tu vida. Y luego lee la Biblia y sírvele. Es tan simple. Donde estás viviendo ahora y los tiempos en que vivimos ahora, si no te acercas a Dios, eres un mechuga. Que es la palabra hebrea. Significa, ¡loco! Deja de ser un mechuga. Haz a Jesús tu Señor. Déjame decirte algo. No hay más grande paz, propósito, significado que traer al Señor Jesús a tu vida.